Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de alemán, hoy en la lección número 20, Länder und Sprachen, países e idiomas. Antes de que comencemos quiero recordarlos de que nos sigan también en Facebook y en YouTube, y que nos den like, y comenzamos. Oye, países e idiomas, cuando nos preguntan, woher comen si, si es formal, o woher comest du, cuando es informal, y queremos decir de donde venimos, empleamos la frase ich come aus, la preposición es aus, yo vengo de, y luego más el país. Italia, Italia, Deutschland, Alemania, Frankreich, Francia, Österreich, Austria, México, Colombia, Argentina, México, Colombia, Argentina, y si se trata de Suiza, Turquía y Estados Unidos, necesitamos también un artículo. Ahí entonces es, ich komme aus der Schweiz, der Türkei, den USA. Porque hay algunos países sin artículos y otros con artículo, eso es simplemente una peculiaridad del idioma. Si por alguna razón Suiza y Turquía y también los Estados Unidos van con artículo, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que cuando nos referimos al país, vengo de Suiza o algo viene de Suiza, que siempre ponemos der con Suiza o con Turquía y den con USA. Como tal, el artículo de esos tres países es die, die Schweiz, die Türkei, die USA, pero en conjunto con esa preposición aus, necesitamos un caso diferente, el cual nos convierte el artículo en der o en den respectivamente. ¿Cuál es ese caso y el porqué? Vamos a ver en otro video más adelante. Y en cuanto a las lenguas, igual tenemos las preguntas, sprechen sí o sprichstú, habla usted o hablas tú, ojo con el sprechen, que con el du tenemos aquí ese i, no es sprechst, sino sprichst. Sprechstú más el idioma o si queremos contestar, yo hablo más el idioma. Puede ser por ejemplo, Deutsch, Alemán, Englisch, Inglés, Französisch, Francés, Portuguisisch, Portugués, Spanisch, Español, Italienisch, Italiano, Turquisch, el Turco y Russisch, el Russo. Y vemos que casi todos los idiomas siempre terminan en ish, Spanisch, Italienisch, nada más en Deutsch, Deutsch te llamas T, S-C-H, Tch. Y ojo también con la escritura que siempre es S-C-H, o sea, no solamente S-H como en inglés, sino S-C-H. Entonces, podemos preguntar a alguien, por ejemplo, sprechen sí Spanisch, o sprichstú Englisch. Y para contestar, yo spreche Deutsch, Englisch, Spanisch, etc. Eso sería todo. Espero que les haya gustado la lección. Si tienen preguntas, dudas, siempre estamos dispuestos para que nos pregunten. Antes de irme, una pequeña nota con ese país, como lo pronunciamos, es Hina, China, China. Este pueblo general es Hina, también se puede pronunciar como Kina. Las dos pronunciaciones son válidas, ambos son correctas. Se puede utilizar cualquiera de las dos. Entonces, Hina o Kina. Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de alemán. Hoy en la lección número 21, vamos a ver die Farben, los colores. Veamos. Tenemos Rot, el rojo. Blau, azul. Gelb, amarillo. Grün, verde. Weiß, blanco. Braun, el café o marrón. Grau, gris. Schwarz, negro. Orange, naranja. Rosa, rosa. Y violeta. Ahora, todos esos colores, o la mayoría, podemos combinar también con un gel o dunkel, claro o obscuro. O sea, podemos decir, por ejemplo, gel, blau, para decir azul, claro o dunkel, rot, un rojo obscuro, un rojo fuerte. Ahora, si queremos usar los colores con más contexto, con los colores que funcionan a fin de cuentas como adjetivos, siempre hay que distinguir dos casos. Uno es con el verbo ist, o sea, con sein, cuando decimos que algo es tal cosa que tiene tal propiedad, o sea, que es negro, por ejemplo, que es azul, etc. Ahí ponemos el color o el adjetivo al final de la frase y siempre va a quedar igual. Podemos, por ejemplo, decir, das Auto ist blau. O, der Tisch ist rot, rojo. No cambiamos nada ahí. Pero, si ponemos el adjetivo antes del sustantivo, como para decir que una cosa con tal propiedad hace alguna otra cosa o tiene alguna otra propiedad, Ahí anteponemos el adjetivo, o el color, y le tenemos que poner esa E. Por ejemplo, das blaue Auto. Para hablar del carro azul. O también de la mesa. Der Rote Tisch. Eso es juntos, es una palabra. Der Rote Tisch ist teuer. La mesa roja es cara. Entonces ahí necesitamos esa E. Esa E es independiente del género. O sea, aquí tenemos un neutro, aquí tenemos un masculino, siempre tenemos E. Eso no cambia. Pero sí lo tenemos que distinguir de ese caso, donde el color es nada más como nuestra forma pase. Como blau, weiß, schwarz, orange, rot, etc. Ahora, ¿qué pasa con ese color orange? Que ya termino en una E. Si hablo de un carro que es naranja, por ejemplo, puedo decir, das Auto ist orange. Y ahora sí quiero decir que el carro naranja es caro, entonces diría, das orange Auto ist teuer. Entonces hay esa E que antes era muda, ahora sí la pronunciamos para señalar ese detalle. Y aquí también tenemos, por ejemplo, Tizone ist gelb. Y esos dos, hell y dunkel, que podemos combinar con el color que sea, siempre se escribe juntos. Esa es una palabra. Podemos decir, por ejemplo, de Himmel ist hellblau, o también dunkelblau. El cielo es azul claro o azul oscuro. Siempre tengan en cuenta que eso está escrito juntos, que es una palabra. Eso sería todo de esa lección. Les recuerdo también que nos sigan en YouTube y en Facebook. Y nos vemos en la siguiente clase. Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases de alemán. Hoy en la lección número 22, vamos a ver die Verneinung, la negación simple. En alemán, para la negación, utilizamos dos palabras importantes. Una es el nicht, la otra es el kein. Cuando usamos cual, el nicht, por lo general, usamos si negamos un verbo, una actividad, o una calidad, o sea, un adjetivo, por ejemplo. Y el nicht siempre es igual, nunca cambia. Por ejemplo, si yo digo, ich wohne in Berlin, vivo in Berlin, si quiero negar esa frase, pongo o nicht, ich wohne nicht in Berlin, yo no vivo in Berlin. Ojo que en español decimos, yo no vivo, o sea, ponemos la negación antes del verbo. El alemán pone el nicht, no antes del verbo, sino antes de lo que se niega, que en ese caso es in Berlin, porque no niego que vivo, vivo en algún lugar, sino lo que niego es que vivo en Berlin, eso es lo que se niega, y por lo tanto ponemos el nicht antes del in Berlin. Lo mismo aquí, ich komme aus México, yo vengo de México, y si lo negamos, ich komme nicht aus México, no vengo de México. Igual si tenemos colores, por ejemplo, o adjetivos, si queremos negar esa calidad, das auto ist nicht blau, el karo no es azul, algún color tiene, pero no es azul, entonces antes ponemos el nicht al blau, das auto ist nicht blau, o der tisch ist nicht teuer, no es karo, o heute ist nicht munt, hoy no es lunes. Y el kein, utilizamos mucho en conjunto con el verbo haben, cuando decimos que no tenemos algo, como por ejemplo, ich habe kein auto, no tengo carro, no tengo auto, o ich habe keine Schwester, no tengo hermano, o er hat keinen Bruder, el no tiene hermano. Y como pueden ver, aquí ese kein sí cambia. Auto es neutro, aquí tenemos kein, Schwester es femenino, ahí tenemos keine, y Bruder, hermano, tenemos keinen, terminación en, eso es por el acusativ. Si recuerdan, el acusativ vimos en la lección número 19, si ya no están tan seguros de qué se trata, vuelvan a ver esa lección para estar al tanto con el acusativ, que es un tema muy importante. Regresando a la negación, bueno, frecuentemente con haben tenemos kein, también con sein podemos utilizar kein, podemos decir das ist kein auto, eso no es un auto. Cuál es la diferencia entre aquí, das ist kein auto, y aquí, das auto ist nicht blau. Aquí estamos negando una calidad del carro, del auto, en ese caso que es azul, o no es azul. Mientras aquí no estamos negando una calidad, sino estamos negando una categoría como tal. señalamos algo y decimos, eso no es un carro, no es nada más una propiedad que negamos, sino es toda la palabra, no es un carro, es algo totalmente diferente. Por eso das ist kein auto. Frecuentemente, o a veces también podemos utilizar, expresar la misma idea, utilizando nicht o kein, como sucede aquí abajo, sie frühstückt nicht, ella no desayuna, o er macht kein frühstück, él no hace desayuno, o él hace ningún desayuno. Ambos quieren expresar que ninguno de los dos desayuna, pero con estructuras un poco diferentes. Aquí utilizamos un verbo, frühstücken, negamos el verbo, por lo tanto nicht, siempre cuando negamos un verbo, no utilizamos el nicht, sie frühstückt nicht, ella no desayuna. Y ojo también, el nicht está después, está al final, no es antes del verbo, sino después. Eso también porque el verbo siempre tiene que estar en segunda posición, entonces no podemos anteponer aquí nada, no hay espacio. Mientras que con el kein, er macht kein frühstück, él no hace ningún desayuno, aquí no estamos negando tanto el verbo, sino lo que no hace, en ese caso un desayuno. Tal vez hace otras cosas, pero lo que no hace es un desayuno. Por eso kein, frühstück es neutro, das frühstück, por eso er macht kein frühstück. Eso sería todo, espero les haya gustado la lección, si tienen más preguntas, dudas, contáctenos, y los esperamos para la siguiente clase. ¡Gracias!